Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión Con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan Como el amor que te entrego, como el amor que me dan Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar Que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar Hermano de tantos pueblos que han querido separar Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Yo soy de un pueblo que es poeta Y sus versos se escribió en los muros y en las puertas Con sangre, rabia y amor Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar Que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar Hermano de tantos pueblos que han querido separar Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor Analfabeta vigente, medio siglo en rebelión Yo soy de un pueblo que un niño en mi quimombo soñó Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo Que siembra y defiende su revolución